Clásico de Oro, aquí está con ustedes Mario Rosa y su grupo internacional, Los Elegidos en Vivo. Clásico de Oro, aquí está con ustedes Mario Rosa y su grupo internacional, Los Elegidos en Vivo, aquí está con ustedes Mario Rosa y su grupo internacional, Los Elegidos en Vivo. Clásico de Oro, aquí está con ustedes Mario Rosa y su grupo internacional, Los Elegidos en Vivo, aquí está con ustedes Mario Rosa y su grupo internacional, Los Elegidos en Vivo. Clásico de Oro, aquí está con ustedes Mario Rosa y su grupo internacional, Los Elegidos en Vivo, aquí está con ustedes Mario Rosa y su grupo internacional, Los Elegidos en Vivo. Clásico de Oro, aquí está con ustedes Mario Rosa y su grupo internacional, Los Elegidos en Vivo. Clásico de Oro, aquí está con ustedes muy Aididos en Vivo, aquí está con ustedes Mario Rosa y su grupo internacional, Los Elegidos en Vivo. Y te voy diciendo, tratando de vivir De un amor que vivimos detrás de tu dolor Y te voy diciendo, tratando de vivir De un amor que vivimos detrás de tu dolor Saltando, saltando, saltando Clásico, arriba, 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 arriba Clásico, clásico, tomático, si no puede Saltando, saltando Sigue, sigue, sigue Derrito Los señores, ok Elegidos en vivo Dice Arriba Clásico, 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 clásico Para ti Para ti Y soy Ese Ese Adiós, 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 adiós Sigue, sigue, sigue Ese Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Te doy por otro lado Para ver si puedo encontrar Ese Cariños de otra mujer Para poderte olvidar Me di mi amor Ese Y mi vida Ese Si te pudiera pensar Pensar en otra mujer Diste sin decir Palabras de nuestro amor Isabel Isabel Isabel, Isabel Tú no supiste amarte Isabel 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 Me deja sin tu amor Isabel 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 Tú no supiste amarte Isabel Isabel Me deja sin tu amor Y en tu amor Y en tu amor Y seguir contigo es inútil, no me supiste amar Me voy por otro lado, para ver si puedo encontrar Cariños de otra mujer, barrio de Tendrindal Y mi amor, y mi vida Si te tuviera pensado, pensar en otra mujer Te dijiste sin decir, sin palabras de nuestro amor Isabel, Isabel, tuyo siempre amado Isabel, Isabel, me dejó sin tu amor Isabel, Isabel, tuyo siempre amarte Isabel, Isabel, me dejó sin tu amor Isabel, 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 tú me sintiste amar Isabel, Isabel, me dejó sin tu amor Isabel, Isabel, tú me sintiste amar Isabel, 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 tú me sintiste amar Isabel, Isabel, me dejó sin tu amor ¡Hizo! ¡Los manos arriba! ¡Eres soldado, soldado! ¡Soldado, soldado, soldado! ¡Soldado, soldado, soldado! ¡Soldado, soldado! ¡Hizo! ¡Arriba! ¡Producciones románticas! ¡Arriba! ¡Vaya! 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 Muy bien. A ver, ¿dónde están las patracas? ¡Arriba que suene, señores! ¡Aquí está Oscar! ¡Williams, continuamos con canciones! ¡Aquí está, con ustedes! Desde Cochabamba, Mario Roza y su grupo internacional ¡Los Elegidos en Vivo, Vivo, Vivo! ¡Viste! ¡Ey! ¡Va los amantes! ¡Va los arrecogoras! ¡Viva! ¡Va los amantes! ¡Viva! ¡Va los huiscos! ¡M cultivate to the world from the susействies! ¡Viva, Viva! ¡Arriba, Jesus! Románticos, románticos, románticos Románticos, románticos Soy un vagabundo que recorre por las calles, cantando así Solo mi hija me acompaña y dedico a mis amigos Soy un vagabundo que recorre por las calles, cantando así Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo Con mi canto a todos alegraré Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo Con mi canto a todos alegraré Los ricos, donde está Luiscos, a ver Luiscos, Luiscos Saltando, arriba, arriba, arriba Románticos, saltando, saltando Donde está lo que es Santa Cruz, arriba los balos Santa Cruz, arriba, arriba, arriba Soy un vagabundo que recorre por las calles, cantando así Solo mi hija me acompaña y dedico a mis amigos Soy un vagabundo que recorre por las calles, cantando así Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo Con mi canto a todos alegraré Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo Y soy con mi canto a todos alegraré Amigo Todo el campo a los ricos, se ve los ricos, arriba, saltando Saltando, saltando, saltando Amigos románticos, saltando Románticos, románticos DaniKS Oh, jeje, mimanas Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré ¡Eso! ¿Dónde están los higos? ¡Salen los higos! ¡Los higos! ¡Arriba! ¡Vamos, salgan! ¡Saltando! 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 ¡Eso! ¡Plásticos, plásticos! ¡Arriba los higos románticos! ¡Un, dos, dos, tres! ¡Eso! ¡Románticos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡A ver dónde están los pasantes! ¡Los señores pasantes que levanten la mano! ¡Dónde están los pasantes! ¡Eso! ¡Ahí están los pasantes! ¡Con mucho cariño! ¡A ver, regálale un fuerte aplauso para los señores pasantes que están a la moda, por favor! ¡A ver, eso, eso! ¡Felicidades! ¡Vamos, adelante, maestro! ¡Aquí está! ¡Viene desde Cochabamba! ¡Los elegidos en vivo! ¡Dicen! 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 Y te juro que sin ti no podría vivir Dime cuál es el secreto de tu amor Digas lo que digas, solo vivo para ti Digas lo que digas, solo vivo para ti Y te juro que sin ti no podría vivir más Dime cuál es el secreto de tu amor Digas lo que digas, solo vivo para ti Ya sé por qué me miras Y lloras a la vez Yo siento tú mi seno De tu alma deducé Dice, beso Y las manos se rígan las manos Las manos, beso Hey, 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 hey Románticos, dice, beso Digas lo que digas, solo vivo para ti Y te juro que sin ti no podría vivir más Dime cuál es el secreto de tu amor Dime cuál es el secreto de tu amor Cuida lo que digas, solo vivo para ti Ya sé por qué me miras Y lloras a la vez Y te juro que sin ti no podría vivir más Y yo siento tú mi seno Los mándigos son nosotros, pa' arriba Ya sé por qué me miras Y lloras a la vez Me siento tu misterio Es tu alma de mujer Lo que los señales, los señales son viva ¡Geniales! ¡Eso! ¡Románticos, románticos, románticos! ¡Románticos, románticos! ¡Románticos, románticos, románticos! Muy bien, esta canción para todos ustedes, sí A mis 16 años yo la conocí, sí Aquí hasta que viene con mucho cariño En la voz de Mario Rocha y su grupo internacional Los elegidos en Vivo Vivo A mis 16 conocí una chiquilla Durante ese tiempo siempre prometí casarme con ella Pero comprendí que no era para mí En ese poco tiempo encontré a otra mujer Durante ese tiempo siempre prometí casarme con ella ¿Cómo dice que cantar? ¡Ay, chiquilla, no me quiere! Mi corazón me dice Mi corazón me dice Comprendo que no me amaba Mi corazón me dice ¡Ay, chiquilla, no me quiere! Mi corazón me dice Comprendo que no me amaba Mi corazón me dice ¡Ay, chiquilla, no me quiere! A mis 16 conocí una chiquilla A mis 16 conocí una chiquilla Durante ese tiempo siempre prometí casarme con ella Pero comprendí que no era para mí En ese poco tiempo encontré a otra mujer Durante ese tiempo siempre prometí casarme con ella ¡Ay, chiquilla, no me quiere! Mi corazón me dice Comprendo que no me amaba Mi corazón me dice ¡Ay, chiquilla, no me quiere! Mi corazón me dice Comprendo que no me amaba Mi corazón me dice ¡Ay, chiquilla, no me quiere! Mi corazón me dice Mi corazón me dice Comprendo que no me amaba Mi corazón me dice ¡Ay, chiquilla, no me quiere! Mi corazón me dice Comprendo que no me amaba Mi corazón me dice ¡Ay, chiquilla, no me quiere! ¡Suscríbete al canal!